Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy déjalo que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato todo lo que es mío Lo que es mío Hoy te declaro en libertad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te declaro en libertad En el nombre de Jesús Te declaro en libertad En libertad Hoy Declárate un vencedor Pues las enfermedades Pues las enfermedades de tus padres Terminaron en ti Porque hoy Porque hoy Te declaro en libertad Te declaro en libertad Y toda potestad En el nombre de Jesús Te declaro en libertad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy digo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te declaro en libertad En el nombre de Jesús Has vencido ya Has vencido ya Has vencido ya En libertad Toma tu lecho y anda En libertad Déjame sentir tu gracia Déjame sentir tu gracia Sobre mí Borra mis rebeliones Y lo que antes fui Lávame con tu sangre Redentora Sacia Sacia mi corazón Que sediento Está de ti En mi cabeza Con aceite Oh Dios Que tu Espíritu Santo Posee Sobre mí Restaura mi corazón Que sediento Está de ti Y por siempre A tu lado Quiero vivir Que me cubra tu gracia Que me envuelva tu fuego De rodillas te pido Alfarero Hazme de nuevo Que me cubra tu gracia Que me envuelva tu fuego Que me envuelva tu fuego De rodillas te pido Dios del cielo Hazme de nuevo Sin ti no sé qué hacer Oh Dios Oh Dios Oh Dios Úsame a tu manera Oh Señor Que tu gracia no se aparte Nunca de mí Envuélveme con el fuego De tu Espíritu Que para siempre Que para siempre Quiero estar Envuélveme con el fuego Tú eres mi esperanza Cúbreme con el fuego Cúbreme con tu poder Alfarero 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 Hazme de nuevo Déjame sentir tu gracia Sobre mí Borra mis rebeliones Y lo que antes fui Lávame con tu sangre Lávame con tu sangre Redentora Sacia mi corazón Que sediento está de ti Unge mi cabeza Con aceite Oh Dios Que tu Espíritu Santo Posee Sobre mí Restaura mi corazón Que sediento está de ti Y por siempre A tu lado Quiero vivir Que me cubra tu gracia Que me envuelva tu fuego De rodillas te pido De rodillas te pido Alfarero Hazme de nuevo Que me cubra tu gracia Que me envuelva tu fuego De rodillas te pido Dios del cielo Hazme de nuevo Sin ti Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Que para siempre Que me cubra tu gracia Que me cubra tu gracia Que me envuelva tu fuego De rodillas te pido De rodillas te pido Dios del cielo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Que me cubra tu gracia Que me envuelva tu fuego De rodillas te pido Alfarero 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 Hazme de nuevo Hoy vengo a establecer El reino de Cristo Declaro Declaro que esta ciudad Le pertenece a Él He venido a establecer Que todo principado Hoy queda sujeto Bajo nuestros pies Hoy vengo a declarar Que se abren los cerrojos Y aquel que está cautivo Recibe libertad He venido a establecer A Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el dominio Y les entregamos el dominio De esta ciudad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno De esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y les sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno Y les entregamos el gobierno Un tiempo a Cristo como Rey de Reyes Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno De esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y les sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno Y les entregamos el gobierno De esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Te coronamos Dios Te coronamos Dios Te entregamos toda autoridad Te coronamos Dios Te coronamos Dios Ven y gobierna En esta ciudad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno De esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno De esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Lo que Dios estableció en mí Se va a cumplir Porque ninguna cosa es imposible Para Dios Y aunque ande en valles de sombras Yo no temeré Porque Dios me dio una palabra Y yo la veré Veré los cielos a abrir Y el mar rojo a mi favor Abriéndose Haciéndome pasar Por el medio del mar De los cielos a abrir Y el mar rojo a mi favor Abriéndose Haciéndome pasar Y mis enemigos a mi favor Y mis enemigos atrás Y poder cruzar De los cielos abrirse Que el mar rojo a mi favor Haciéndose Haciéndome bajar Por el medio del mar De los cielos abrirse Que el mar rojo a mi favor Haciéndose Haciéndome bajar Y que se me mires Atrás Yo no temeré a mis enemigos Yo no temeré si estás conmigo Si Dios está conmigo ¿Quién contra a mí? Yo no temeré a mis enemigos Yo no temeré si estás conmigo Si Dios está conmigo ¿Quién contra a mí? De los cielos abrirse Que el mar rojo a mi favor Haciéndose Haciéndome bajar Por el medio del mar De los cielos abrirse Que el mar rojo a mi favor Haciéndose Haciéndome bajar Y mis enemigos Y mis enemigos Atrás 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 Señor De los cielos abrindo De los cielos abrindo De los cielos abrindo Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Para continuar De los cielos abrindo 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 No hablarán las letras nunca en mi lugar Gritaré que conmigo estás Oh Jesús, siempre en tus brazos me guardarán No hablarán Por alto que el cielo esté Oh profundo sea el mar Nada me apartará de ti Negar tu esencia o tu presencia Déjame caminar Arrodillada siempre ante tu altar Cubierta en tu sangre y llorar Entre nubes y algodón No hablarán las letras nunca en mi lugar Gritaré que conmigo estás Oh Jesús, siempre en tus brazos me guardarás No hablarán las letras nunca en mi lugar Gritaré que regresarás Oh Jesús, siempre en tus brazos me guardarás No hablarán las letras nunca en mi lugar No hablarán las letras nunca en mi lugar No, 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 no Regria que conmigo estás Siempre en tus brazos me guardarás No hablarán No hablarán Nuestro ha dado el poder y también la autoridad Para deshacer y destruir todo imperio de maldad Con su sangre te cubrió y su espíritu te revistió Para liberar y restaurar al cautivo de su opresión Te ha dado el poder para sanar hoy Para libertar, para restaurar Te ha dado el poder para conquistar Y poder hablar de su amor Dios te ha dado, bendiciones De las provisiones de su reino Él te ha dado, te dio su hijo Él te dio su gloria, su misericordia y su amor Él te ha dado, Él te ha amado Te ha dado el poder para sanar hoy Para libertar, para restaurar Te ha dado el poder para conquistar Y poder hablar de su amor Dios te ha dado, bendiciones De las provisiones, de las provisiones De las provisiones de su reino Él te ha dado, te dio su hijo Te dio su gloria Su misericordia y su misericordia y su amor Él te ha amado Te ha dado, te ha dado, bendiciones Él 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 te ha dado, bendiciones Dicen que no debo, bendiciones Él te ha dado, bendiciones Que eso no está bien, que me hará daño Dicen, que no debo decir que sin ti No puedo vivir, que es un fracaso Pero a quién iré, si en otro no hay vida Y si te dejo sé que no podré vivir ¿A quién iré si vives en mis pensamientos? Y si te dejo, siento que voy a morir ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabra que diga para mí Y me has dado tanto, me has dado tanto ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabra que diga para mí Y me has dado tanto, me has dado tanto ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Dicen que no entienden el porqué Tendré que mi juventud, que nada he disfrutado Dicen que si no cantara para ti Yo viviría mejor y tendría fama Es que no entienden que por ti tengo vida Y que quise tu vida por hacerme vivir Y aunque digan lo que digan, te entregué mi juventud Es que no entienden que sin ti no tengo nada Y que todo lo que tengo, que no tengo aquí Dime, ¿a quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabra que diga para mí Y me has dado tanto, ¿a quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabra que diga para mí Y me has dado tanto, me has dado tanto ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Hoy, te declaro en libertad, en el nombre de Jesús, cancelo tus enfermedades Y digo hoy, te declaro la salud, el maligno te quitó En el nombre de Jesús, como el dijo, te diré, toma tu lecho y levántate Me revisto de autoridad y toda potestad En el nombre de Jesús, te declaro en libertad Me revisto de autoridad y toda potestad En el nombre de Jesús, te declaro en libertad En libertad Hoy, declara de un vencedor Pues las enfermedades de tus padres terminaron en ti Porque hoy, tienes a un Dios sin límite, que cuando el hombre no puede más Ahí empieza su poder Y como el dijo, te diré, toma tu lecho y levántate Me revisto de autoridad y toda potestad En el nombre de Jesús, tiene clara libertad Me revisto de autoridad y toda potestad En el nombre de Jesús, te declaro en libertad Declaro sobre ti tu libertad Declaro sobre ti tu libertad, declaro sobre ti tu sanidad Y te declaro sano en el nombre de Jesús Hoy digo a tus dolencias, basta ya, porque el Señor me ha dado autoridad Y te declaro en libertad Y te declaro en libertad Me revisto de autoridad y toda potestad En el nombre de Jesús, te declaro en libertad Me revisto de autoridad y toda potestad En el nombre de Jesús, te declaro en libertad En libertad No más enfermedad Oh no En libertad Te declaro en libertad En libertad Has vencido ya, has vencido ya En libertad Toma tu lecho y anda Toma tu lecho y anda En libertad Aunque se levanten mil gigantes contra mi No temere El enemigo No podrá Tocar mi fe Porque Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Oh 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 Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo De gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mi me pertenece Lo que me has quitado me lo devolveras con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mi me pertenece Lo que me has quitado me lo devolveras con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo Él me hizo Coheredera Juntamente con Él Y me ha dado El poder Para dar Y desatar Y declarar Una palabra que cambie Tu generación Tu generación Y hoy déjalo que Él Te devuelve Lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mi me pertenece Lo que me has quitado me lo devolveras con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mi me pertenece Lo que me has quitado me lo devolveras con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato 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 Todo lo que es mío Arrebato Arrebato Lo que es mío Lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mi me pertenece Lo que me has quitado me lo devolveras con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mi me pertenece Lo que me has quitado me lo devolveras con creces Es que Dios me hizo su hija Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato 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 Todo lo que es mío Arrebato Arrebato Lo que es mío Lo que es mío Hoy vengo a establecer el reino de Cristo Hoy vengo a establecer el reino de Cristo Declaro que esta ciudad Le pertenece a Él He venido a establecer Que todo principado Hoy queda sujeto Bajo nuestros pies Hoy vengo a declarar Que se abren los cerrojos Y aquel que está cautivo Recibe libertad He venido a establecer A Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos Y les entregamos el dominio De esta ciudad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebato Y poseemos Y les sometemos A su voluntad Hoy vengo a declarar Un tiempo Un tiempo nuevo Establezco a Cristo Establezco a Cristo Te coronamos Te coronamos Te coronamos Dios Te coronamos Dios Ven y gobierna En esta ciudad Establezco a Establezco a Cristo Establezco a Cristo A su voluntad A su voluntad En esta ciudad Que todo en mi Se va a cumplir Porque ninguna cosa Es imposible Para Dios Que aunque ande En valles Sombras Yo no temeré Porque Dios Me dio una palabra Y yo la veré Que de los cielos abrí, que el mar rojo a mi favor abriéndose Haciéndome pasar por el medio del mar Que de los cielos abrí, que el mar rojo a mi favor abriéndose Haciéndome pasar y mi ser a mi mirar atrás Hasta que ojo no vio, mis ojos verán Puestas que estaban cerradas, tú las abrirás Aunque tenga el mar rojo delante y el faraón detrás En tu nombre golpearé las aguas y poder cruzar Que de los cielos abrí, que el mar rojo a mi favor abriéndose Haciéndome pasar por el medio del mar Que de los cielos abrí, que el mar rojo a mi favor abriéndose Haciéndome pasar y mi ser a mi mirar atrás Yo no temeré a mis enemigos Yo no temeré si estás conmigo Si Dios está conmigo Yo no temeré si estás conmigo Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que de los cielos abrí, que el mar rojo a mi favor abriéndose Haciéndome pasar por el medio del mar Que de los cielos abrí, que el mar rojo a mi favor abriéndose Haciéndome pasar y mi ser a mi mirar atrás ¡Oh! ¡Has quedado atrás! Señor, quiero que reboses mi mente de ti Y que todo lo que no te agrade, lo grantes de mí Yo necesito de tus fuerzas para yo poder vencer Pero si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré Es muy bien que te he fallado, que una cierre inútil soy Por eso entrego a ti mi alma, transforma la Señor Señor, quiero que me metes hasta el fondo de mi alma Y a la hora de ella, donde aplique tu tempranza Que todo te inspire, se perdume de tu gracia Y que mi boca solo se da tarde y gloria Y al avanzar, Señor, quiero que fernes Señor, quiero que me hagas olvidar los problemas que me hacen desmayar Y que a mi alma le des nuevas fuerzas para continuar Porque si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré Porque necesito de tus fuerzas para yo poder vencer Señor, Señor, quiero que me metes hasta el fondo de mi alma Y a la hora de ella, donde aplique tu tempranza Que todo te inspire, se perdume de tu gracia Y que mi boca solo se da tarde y gloria y al avanzar Señor, quiero que me metes hasta el fondo de mi alma Y a la hora de ella, donde aplique tu tempranza Oh, que todo te inspire, se perdume de tu gracia Y que mi boca solo se da tarde y gloria y al avanzar Señor, quiero que me metes hasta el fondo de mi alma Y a la hora de ella, donde aplique tu tempranza Oh, que todo te inspire, se perdume de tu gracia Y que mi boca solo se da tarde y gloria y al avanzar Señor, quiero que me metes Entre mi corazón, toda mi vida Cuando en angustia estoy, tu presencia viene a mi Cuando hay oscuridad, tu me abrazas y me guardas Cuando siento temor, y creo que el tiempo se detuvo ahí Tu espíritu santo viene a mi Entre nubes y algodón No hablarán las piedras nunca en mi lugar Gritaré que conmigo estás Oh Jesús, siempre en tus brazos me guardarás No hablarán las piedras nunca en mi lugar Gritaré que conmigo estás Oh Jesús, siempre en tus brazos me guardarás No hablarán Por alto que el cielo esté O profundo sea el mar Nada me apartará de ti Negar tu esencia o tu presencia Déjame caminar Arrodillada 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 Siempre ante tu altar Cubrierte en tu sangre Cubrierte en tu sangre Y llorar Entre nubes y algodón No hablarán las piedras nunca en mi lugar Gritaré que conmigo estás Oh Jesús, siempre en tus brazos me guardarás No hablarán las piedras nunca en mi lugar Gritaré que regresarás Oh Jesús, siempre en tus brazos me guardarás No hablarán las piedras nunca en mi lugar Nunca en mi lugar Oh Jesús Siempre en tus brazos me guardarás No hablarás Estarás tocar en mi lugar Nunca en mi lugar Siempre en tus brazos me guardarás No hablarás Nos ha dado el poder Y también la autoridad Para deshacer y destruir Todo imperio de maldad Con su sangre te cubrió Y su espíritu te revistió Para liberar y restaurar Al cautivo de su opresión Te ha dado el poder Para sanar hoy Para libertar Para restaurar Te ha dado el poder Para conquistar Y poder hablar de su amor Dios te ha dado Bendiciones De las provisiones De su reino Él te ha amado De Dios su Hijo De Dios su gloria Su misericordia y su amor Él te ha amado Él te ha amado Te ha amado Te ha amado el poder Para sanar hoy Para libertad Para libertad Para restaurar Para libertad Para restaurar Te ha amado el poder Te ha amado De Dios su Hijo De Dios su gloria Su misericordia y su amor Él te ha amado Te abrió los cielos Y nos hacemos por su gloria Y su presencia De amor Él te ha amado Te dio vida nueva Él te dio la victoria Y tu amor Él te redimió Dios te ha amado Bendiciones De las provisiones De su reino Él te ha amado De Dios su Hijo Te dio su gloria, su misericordia y su amor Él te ha dado, Él te ha dado Él te ha dado, Él te ha dado Todo va a ir a, todo va a estar Él te ha dado Él te ha dado